¿Qué pasa con las barreras cognitivas? Desde hace años, especialmente desde mediados del siglo pasado, intentamos hacer ciudades más cercanas al ciudadano y, sobre todo, desde los últimos años, más accesibles, pero rompiendo barreras, sobre todo físicas y sensoriales, tratando de incluir el mayor número de personas. ¿Qué pasa con las barreras cognitivas, con la comprensión del lenguaje de la ciudad? La accesibilidad cognitiva es un derecho. Es la llave que abre la puerta a derechos como la educación, el empleo, la cultura. Además, no es solo responsabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Es un greto que compete a todos, porque todo el mundo se puede desorientar en un hospital o en un aeropuerto. Fomentar la accesibilidad cognitiva es lograr que el diseño y la arquitectura de las ciudades sea también más accesible para aquellos que tienen dificultades de comprensión de los espacios. Todos nos beneficiamos de entornos y edificios más comprensibles y, además, todos podemos ser agentes de cambio en nuestras ciudades. Lograr ciudades más sostenibles es un reto compartido y una responsabilidad para todos los que formamos parte del mismo entorno urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!